Descubre los mejores adaptadores de enchufe para viajar a Irlanda. Recientemente adquirí el adaptador de enchufe Tessam para mi viaje a Reino Unido e Irlanda, y no puedo estar más satisfecha con mi compra. Su diseño compacto me permitió meterlo en mi equipaje de mano sin ocupar demasiado espacio. Además, su capacidad de cargar dos dispositivos USB al mismo tiempo hizo que mi vida fuera mucho más fácil al poder cargar mi celular y mi cámara al mismo tiempo. La calidad del producto es excelente y su precio es justo. Definitivamente lo recomiendo a cualquier viajero que necesite un adaptador confiable y práctico. Adquirí el adaptador enchufe de viaje universal con dos puertos USB para mi último viaje y ha sido un gran aliado. Me encantó su portabilidad y sobre todo la posibilidad de usarlo en más de 150 países. Fue maravilloso poder tener una conexión segura y estable en todo momento, y más aún cuando necesitaba cargar mi celular o mi tablet. La calidad del producto es excelente, y su diseño es muy moderno y elegante. Lo recomiendo 100% para cualquiera que viaje con frecuencia, y necesite una solución práctica para sus necesidades de carga. He estado usando el adaptador de enchufe de viaje Tessam durante los últimos meses y es una maravilla. Es muy fácil de usar y me ha permitido cargar mis dispositivos en varios países diferentes sin ningún problema. Me encanta que tenga cuatro puertos USB, lo que me permite cargar varios dispositivos al mismo tiempo. También es muy compacto y fácil de transportar. Definitivamente recomendaría este adaptador a cualquiera que viaje con frecuencia o que necesite cargar sus dispositivos mientras está fuera de casa. Recientemente viajé a Reino Unido y me encontré con el problema de que mis dispositivos no eran compatibles con las tomas de corriente de allí. Fue entonces cuando descubrí el Lenzente adaptador en Chufeuk, y me alegró mucho su funcionamiento. Este adaptador me permitió cargar mi móvil, mi portátil y otros dispositivos simultáneamente gracias a sus tres puertos USB y un puerto tipo C. Además, también pude usarlo en Escocia, Irlanda y Gales, así como en Maldivas y otros países que usan el mismo tipo de enchufe. Un gran aliado para viajeros frecuentes como yo. Recientemente compré los adaptadores de viaje Guard para Reino Unido y estoy muy satisfecho con su rendimiento. Son muy útiles para viajes internacionales y aseguran una conexión segura y estable. Su diseño es compacto y fácil de transportar. Además, su acabado en blanco le da un aspecto elegante. Puedo cargar mis dispositivos electrónicos sin ningún problema en cualquier toma de corriente británica. En definitiva, recomiendo totalmente los adaptadores Guard a cualquier persona que necesite conectar sus aparatos electrónicos a enchufes del Reino Unido. Este adaptador de viaje Tessan es un imprescindible para cualquier persona que viaje con frecuencia. Con la posibilidad de cargar hasta 5 dispositivos al mismo tiempo y una gran cantidad de enchufes internacionales, me resultó fácilmente encajar en cualquier toma de corriente durante mis viajes a diferentes países. Además, su tamaño compacto y elegante hace que sea fácil de llevar en cualquier bolsa de viaje. Nunca más tendré que preocuparme por quedarme sin batería cuando viaje gracias a este adaptador confiable. Lo recomiendo encarecidamente. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.